Muy bien, vamos ahora a hablar de un equipo multidisciplinario de universitarios que vienen preparando un vehículo ecoamigable para poder participar en la Shell Eco Marathon 2021, una competición global en la que participan más de 10.000 estudiantes de más de 50 países alrededor del planeta y construyen vehículos ecoamigables. La construcción empezó en enero del 2020. Se trata de un vehículo unipersonal de tres ruedas en la cual el piloto maneja en una posición en la que prácticamente está acostado. La energía proviene de una batería de litio tal como se utiliza en los autos eléctricos comerciales de última generación. Para demostrarlo, logrado los integrantes de KON, así se llama el equipo, presentarán por primera vez su vehículo culminado este jueves 27 de mayo. Todos los éxitos para ellos, el equipo multidisciplinario de alumnos universitarios.